Felicitaciones, Janina Latorre. ¿Qué? Cuento lo tuyo el año que viene. No, lo voy a decir. Se amenazan con cosas. Eso se piensa que soy Ricardo Iguanda, ¿no? No. Columnista de Clarín para el próximo mundial. Felicitaciones. Va a tener su columna de Clarín, después puede contar otro día. La primera mujer que cubre un mundial para el diario canista. Me encanta. Toma. Felicitaciones. Para Débora Domato que ilumina portugués. Bueno, gracias, gracias Aileen por venir. Te quiero, te quiero.